Su nombre es Guille Ponce, tiene solo 14 años y es la última sensación de la escuela madridista. El arquero de ascendencia cubana, por lo avanzadas que son sus destrezas a tan temprana edad, no pasa desapercibido en las presentaciones del equipo infantil del Real Madrid y constantemente despierta elogios en quienes le ven, tanto así que fue galardonado con el premio al mejor portero de la liga en su categoría. Sólido por bajo a pesar de su estatura, seguro desde los 12 pasos y dueño de un gran vuelo a mano cambiada, el chico hispano cubano parece tener todas las condiciones para continuar el legado de grandes arqueros que atesora el madridismo. Seguramente te estarás preguntando, ¿sería convocable para las selecciones inferiores de Cuba? En teoría la respuesta es sí, aunque en la práctica podría presentarse más de un obstáculo. El primero de ellos, su vertiginoso crecimiento. Sí, por muy paradójico que parezca, si su proyección termina siendo la que se avizora, probablemente entre en el radar de las selecciones españolas desde categorías inferiores. Y bueno, ahí no tendríamos nada que hacer, pues Cuba solo convoca legionarios en la selección absoluta, algo que quizá se hace con el objetivo de dar visibilidad a los talentos formados en Cuba para su exportación. Pero incluso si así fuera, ¿se imaginan cuántos ojos estarían sobre una selección cubana teniendo entre sus filas a un jugador del Real Madrid? El segundo obstáculo sería el tema pasaporte. Para representar a un país en una competición oficial, es requisito obligatorio tener el pasaporte de esa nación. Si el jugador hubiera nacido en Cuba, ya lo tendría y bastaría con renovarlo. Pero para los descendientes de cubanos nacidos fuera de la isla, como es el caso, es necesario hacer el pasaporte desde cero. Y si bien hemos visto que otros países del área logran expedir este documento en cuestión de días, en Cuba no se cuenta con esa ayuda institucional, por lo que la tramitología suele ser más larga. Y ojo, también habría que ver cuál es la voluntad del chico. Nació en el mismísimo Madrid, por lo cual no sería reprochable si se siente más español que el Cid. En fin, sería difícil, pero no imposible. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber incluyendo en tu comentario las palabras Guilla Ponce y Real Madrid. A todos estos estaré respondiendo. Chao.